Hola, ¿qué tal? Chicos, vámonos a cancha, ya nos esperan los equipos y les respondo, ¿por qué dos relojes? Uno lo uso para el crono de la duración del partido, el otro es la hora con la que yo me baso en que tengo que iniciar y terminar los juegos correctamente, exactamente y con su tiempo de vida. Saludos, nos vemos más tarde. Buenas noches, ¿qué creen? Les comparto, hay que cuidarnos de las lesiones, hace rato en el juego un balonazo en la quijada fue knockout, el caballero quería seguir jugando, mi atención y mi servicio es decirle, integridad, primero te tienes que retirar y salirte, es tanta la pasión y el amor al fútbol, pero recuerden por favor cuidarse, las lesiones hay diferentes gravedades, pero también cuídense. Saludos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles y con mi compañero Los Ro nos tocó presentar Promesas Digitales. El día de hoy nos encontramos con una señorita llamada Guadalupe Gallegos, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? Estoy muy bien, con un gusto con ustedes en que me hayan invitado y pues a platicar. ¿A qué va? Bueno, yo voy a empezar con la primera pregunta que me imagino que es de las dudas o me imagino que es de las cosas que uno menos piensa respecto a ser árbitro, ¿qué tan difícil es? Difícil cuando algo no te apasiona. Cuando algo te apasiona no se te hace difícil. Sin embargo, uno de los aspectos que yo he tenido como que la cualidad ha sido tener el tono de voz fuerte a pesar de mi estatura y sin embargo estar muy seguro de lo que tú te vas a parar a hacer en cancha. La seguridad en ti mismo, la pasión con la que vas a realizar cualquier actividad. Excelente. Me gustaría comenzar yo las preguntas en cuestión de ¿qué has sentido en todo el tiempo que llevas siendo árbitro desde que iniciaste y qué fue lo primero que sentiste en tu primer partido? Mi primer partido, lo recuerdo, lo tengo muy marcado porque fue precisamente en categoría varonil a jugadores que yo consideraba amigos porque pues bueno, en cancha yo era jugadora de otra liga y cuando me vieron como silbante, como acostumbramos a decir en el medio futbolero, me querían comer. De no, 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 tú no sabes nada de fútbol, no, ¿qué haces aquí? Literal me destrozaron. Sin embargo, ese primer partido no lo he olvidado porque fue como un piquete de decir en el orgullo sí voy a poder y voy a demostrar qué tan fregona soy que de aquí para adelante. Entonces, ese tipo de partido, la primera vez que me quisieron hacer pomada, fue un parteaguas para mí de decir sí puedo. Ok. Con lo mismo respecto al primer partido, ¿qué tanta condición física se requiere para ser árbitro? Porque tomamos en cuenta que es estar de aquí para allá, moviéndose en nuestro bar, estar atenta a todo. ¿Qué tanto se requiere en ese sentido? Fíjate que sí es indispensable tener condición. Les voy a comentar. El árbitro no damos el servicio para correr atrás del balón. Sin embargo, sí tenemos que estar cerca de la jugada, o en este caso yo me esfuerzo por estar cerca de la jugada. Específicamente no estorbarles y utilizar diagonales en foot soccer, que es campo abierto. En foot 7 la cancha es más pequeña, entonces con la ayuda del crono yo lo que hago son laterales. En cancha de foot 5, que son más pequeñas y son cerradas, pues sí cuidarte de los balonazos y la condición sí es importante. No es por estética, sino por salud, porque hay movimientos que son demasiado rápidos. Ni siquiera como jugadores sabes a dónde va a caer la trayectoria del balón. Y el árbitro tiene que estar tanto en la jugada como cuidándose. Me refiero a un balonazo, a no correr con el silbato en la boca para evitar un accidente. Entonces, sí es importante tener alguna actividad que te ayude, cardio. Hay muchos que acostumbran a ir al gimnasio. Yo luego realizo actividad en casa. Yo soy más de prepararme en casa. Me gusta también el box. Entonces, por ahí meter alguna disciplina a la que te guste. Bailar también es buenísimo bailar. 15 minutos diarios, ahora en casa. Lo haces y te ayuda a que también en cancha tengas un mejor desempeño. La alimentación también es importante, porque llegar a un partido y sentirte pesado o no alimentarte bien o llegar recién comido, no te deja brindar un buen servicio a los jugadores. Ok, interesante en ese sentido. Me viene a la mente esta pregunta. ¿Qué es lo más complicado que te ha tocado realizar como árbitro en cuestión de la parte de logística o el movimiento? ¿Qué es lo que cuesta más un tiro de esquina, un penal? ¿Para ti qué es lo más complicado? Para mí, en soccer, el fuera de lugar. Viene una jugada de, digamos, de este extremo y un rebote. Tú sabes que los hombres tiran, digamos, híjole, tienen una patada, no todos, pero muy fuerte. El balón llega a salir hasta el otro lado. Entonces, imagínate el sprint que el árbitro tiene que realizar y recorrer una diagonal para tener una mayor perspectiva. Y aún así nos comen. No, no era, sí era. Entonces, en foot 7, la dimensión es mucho más pequeña. Entonces, tratar de estar en el centro, en diagonal, para no estorbar porque son jugadas muy rápidas. Entonces, si tienes como árbitro, tienes que tener la facultad de capacitarte en cada tipo de cancha que vas a estar. Si te interesa tu arbitraje, te actualizas, te preparas para posicionarte bien en el terreno de juego y no estorbar a los jugadores. Bueno, nos mencionaste que tu primer partido, pues, dice el servicio en categoría varonil. Ok, rápido. ¿En qué otra categoría has brindado el servicio y cuál dirías que es la que más te gusta? Mira, yo inicié mi primer partido como árbitro en fútbol rápido. Este, el fútbol rápido, las bardas, lo he practicado. Pero a mí, en lo personal, me acomodé demasiado en el foot 7. Fútbol 7. La dimensión queda en medio. Digamos, fútbol soccer es un campo grande con 11 jugadores, mucho más grande. Fútbol 7 queda como en medio porque el fútbol rápido es más pequeño. Ahí se utiliza bardas y entonces los choques como que son más comprometidos que en campo abierto. Entonces, yo me he estado como más silbando en canchas de fútbol 7. Entonces, las dimensiones son a la mitad, digámoslo así, para un entendimiento mejor, a la mitad. Y en esa, últimamente, es lo que he estado haciendo y actualmente estoy en una cancha de fútbol 7. Ok. Excelente. Hablando un poco sobre, pues, la pandemia que hemos sufrido aquí en México y, obviamente, global. ¿Te ha causado problemas en cuestión de realizar los partidos? ¿Tuvo un paro de tiempo? ¿Cómo se fue desarrollando la pandemia en esto de ser árbitro? Fíjate que, a mí, en lo personal, la verdad, esto de la pandemia sí me pegó y hasta anímicamente. Lo repito porque yo me considero una mujer apasionada del fútbol y apasionada del arbitraje. Por lo mismo, el tener el contacto al aire libre o con la gente, no es de la misma manera que verlo en casa. Entonces, durante la pandemia, te podría decir que sí me afectó mentalmente por el encierro. Porque podíamos realizar actividad en casa, ¿no? Ya sabes lo que yo dije hace unos minutos, bailar, lo que tú quieras, pero no podíamos salir. Todavía no ha terminado la pandemia. No, atención, durante más del año, yo retomé actividades hace poco. Obviamente, tomo mis precauciones. Sí subí de peso, no voy a decir, ay, no, sí, sí subí de peso porque, híjole, me costó mucho trabajo como que superar el encierro, honestamente. Cuando yo regresé a una cancha, se los juro que pisé otro mundo porque eso siento. Yo llegué a la cancha y dije, te extrañaba. Empecé a retomar mi actividad otra vez y me siento motivada. Entonces, eso me proyecta que el encierro, si nos afectó, podemos salir de ello. Tomo las medidas en cancha, se toman medidas sanitarias en estos momentos. Hay desinfectante antes de entrar, una sanitización, cubrebocas y gel. Pero sí, sí afectó, pero ahorita ya lo retomé. No, pues lo bueno es que ya lo retomó. Y con eso nos saltamos una pregunta muy importante, pero la voy a dividir en dos, ya que pues la respuesta sería demasiado corta. La primera es, ¿desde hace cuánto es árbitro? Y la segunda, ¿qué fue la que lo impulsó de pasar de ser jugadora o aficionada a ser árbitro? Te respondo la primera pregunta, llevo 15 años, 15 años como árbitro y lo que me motivó, no me lo vas a creer, fue yo antes de ser árbitro era portera de fútbol, soccer. Y la verdad, sin ofender a mis colegas, ni mucho menos, porque por eso me metí a ser árbitro. Yo tengo, como portero decía, el área es mía, yo me puedo barrer y pues bueno, es mi área. Hubo un árbitro que desde media cancha agarró su silbato y su imagen no la puedo olvidar. Se recargó, literal así, silba desde la media, penal. Y yo me levanto con tierra en cara y todo y el balón abrazado a mí y le digo, ¿qué? Y me dice, penal, es que fue fuerza desmedida, te barriste mal. Y yo así, profe, es mi área. Y no voy a decir mentiras. Sí, lo insulté. Lo que no debía, porque eso. Y después dije, a ver, estoy mal. Agarré de salir, leíme el reglamento y dije, no, 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 esto no es posible. Yo estaba bien, pero cambiaron la decisión de esa magnitud. Dije, no, yo no voy a ser como él y yo voy a enseñarle cómo son las reglas. Entonces, empecé a meterme a ver las reglas de cancha y luego dije, no, no estoy mal. Dije, no, voy a ser árbitro. Pero era así como que muy lejano. Y en una cancha viendo unos partidos de fútbol, hay una persona que ya no está con nosotros. Fue la que me vio y me dijo, no tengo árbitro. Tú conoces las reglas y las conoces mejor que nadie. Silba. Y yo no como, ah, ¿dudas de tu capacidad? Yo no dudo. Sí puedes. Me regaló mis primeras tarjetas, mi silbato. Me dijo, adelante. Fue el primer juego. De ahí llegué a mi casa, me temblaban las piernas, me veía al espejo y yo dije, sí puedo. Los hombres dicen que las mujeres damas debemos estar en casa lavando platos. Sí puedo. El fútbol me gusta. Y pues, bueno, ahí inició mi historia. Empecé a llegar a las canchas por recomendaciones de los propios jugadores. Y es hasta donde estoy. Con el placer de estar con ustedes. Órale. Es una historia bastante larga, con una gran trayectoria. Eso quiere decir que llevas mucho tiempo haciéndolo y haciéndolo bien. Porque se nota que es tu pasión, que te gusta. Y llegó la pregunta, pues, obligada, ¿no? ¿A qué equipo de fútbol le vas aquí de México? Voy a aprovechar este programa con ustedes. Para decir que me considero americanista, pero, atención. Soy americanista, aficionada. Porque vi jugar a Clever Boas, cuando lo traía un Leo Benjáquer. Yo me enamoré de ese equipo América. Me quedé como con el gusto. Sin embargo, soy realista. Y, pues, bueno, ya no siento tanto amor. Porque los jugadores ya no sienten el mismo amor a su playera. Y el deporte que es tan padrísimo, que como aficionados, el meter goles, el dar espectáculo, es lo que nos llena. Entonces, sí, es una pregunta obligada. Sin embargo, por cuestiones de generaciones, muchos ahorita lo toman así. Ay, sí es mujer, le tenía que ir a la América. Ay, es que, sí me entienden. Pero por eso aproveché tu programa para decirte, soy americanista. De esa época, esa época marcó mi vida. Vale, vale, vale. Entonces, ya más como aficionada que como árbitro hecha y derecha. Si tuviera una oportunidad, o sea, que un día llegue una persona y te diga. No, pues, ¿sabes qué? Te doy la oportunidad de silbar en esta liga, en esta copa. ¿Cuál elegirías? Si me dieran a elegir Copa Mundial, ¿a eso te refieres? ¿Copa o liga? UEFA Champions League, Eurocopa. Híjole, me robaste la palabra. Champions League. Definitivamente. Champions League. Un sueño, un sueño dorado para, yo creo, cualquier árbitro. Aparte de una Copa Mundial, porque siento que son la liga y la copa más top del mundo, ¿no? A mi opinión personal. Y, obviamente, viene otra pregunta obligada. En cuestión de Champions League, en cuestión de Europa, ¿qué equipo de fútbol es de tu agrado o el que eres aficionada? En Europa, me gusta ver mucho los partidos europeos. Me refiero a la liga inglesa. Me gustó el Manchester United en su momento porque fue el primero que arropó a un mexicano. Independientemente de dónde haya venido el chicharito, que es Chiva, orgullosamente es mexicano y un equipo inglés volteó a ver a un mexicano. En su tiempo le fui a Manchester United por esa situación. El Real Madrid porque me tocó la época de ver a un Cinedine Zidane, a un Roberto Carlos, a un David Beckham antes de ser marketing, a un Guti, a un Figo. Y de Italia, ver a Andrea Pirlo, para mí fue como guau. Y ver a Buffon, porque yo era portera. Te estoy hablando más o menos de esa época, por cuál era mi inclinación. Y, pues, bueno, se te queda. La verdad es que se te queda. Ah, le voy al Real Madrid y muchos. Ah, sí, no, pues es. Mira, yo respeto opiniones y respeto a aficionados. En Mónaco, cuando llamaron a Rafa Márquez, volteé a ver a los franceses por esa situación. Porque fueron los primeros que le abrieron a los mexicanos las puertas y decir, por eso apoyo a esos equipos. Entonces, me gusta ver mucho más el fútbol extranjero, porque es de... Duro. El fútbol es de contacto, pero ellos se chocan y que crece, para, no se quejan y siguen. Lamentablemente, nuestro fútbol nacional está cayendo en que apenas hay un contacto, fingir faltas, desaprobar decisiones arbitrales. Y eso tampoco yo enseño. En su momento, cuando entrené niños, yo no les enseñé ese tipo de cosas. Porque el fútbol es de contacto, sí, pero siempre cuidando a tu adversario. Sí, claro. Algo muy importante que, pues, en muchos deportes se olvida malamente. Gana la competitividad y, pues, se van por detrás los valores. Y tocando un poco esto de los valores, va una duda que puede que me meten problemas, puede que no, pero, pues, me imagino que es algo que todo el mundo se tiene que quitar esa espina. Bueno, ya saben, el típico, no, es que árbitro vendido, sí hay árbitros vendidos o puro mito. Mira, a mí no me, no me consta. Yo voy a hablar y no voy a hablar de los demás, voy a hablar de mí. No, yo hay algo que les digo, lamentablemente, el ser humano tenemos la tendencia a repetir lo que escuchamos, no lo que nos consta. Entonces, es muy fácil en tribunas que ellos tienen una perspectiva de una falta y yo que estoy adentro, tengo otra. Árbitro, eres un vendido, árbitro. Ya tienen esa frase como muy metida en modo automático, pero muchos ni siquiera han de saber qué significa. Sí. La perspectiva tuya, estando en cancha, estando en banca, estando en tribuna, es diferente a la que yo veo en cancha. No me consta de algunos compañeros, no lo sé, siempre he trabajado de manera independiente, pocas veces he trabajado en dupla. Sin embargo, al principio lo que sí me afectaba era que me dijeran, más en, no, sufrí mucho al principio el machismo. Entonces, me decían, árbitro vas y tengas a tu madre. Y yo me senté así de, mi mamá, ¿qué tiene que ver en esto, no? Entonces, una vez se lo platicé a mi mamá, me dice, no te sientas mal, qué bueno que se acuerden y que te hagan recordar que tienes mamá. Así es que tú dedícate a lo tuyo y olvídate de los demás. Y lo agarré con filosofía. Agarré de decir, ah, bien, se acuerda de mi mamá. Sin embargo, ¿qué crees? Trato de evitar eso. Considero que mi arbitraje es formativo. Yo no les permito decir groserías en cancha. He podido controlar a las tribunas. Sí, sí lo he logrado. Me ha costado. Pero sí lo he logrado. Me imagino con la típica, no sé, dicen algo, amoreización para, no sé, el equipo al que le vayan o cualquier cosita de ese estilo. Al capitán. Sí, porque, ¿qué crees? Tribunas si llegan a echar a perder el juego en cancha. Entonces, muchos me dicen, ay, qué exagerada, no estás en el estadio. Dije, ¿qué crees? En las canchas si nos reservamos el derecho de admisión. Entonces, yo no voy a tu trabajo a gritarte, insultarte. Respeta el mío y déjenos jugar. Es todo. Totalmente de acuerdo. Es excesivo. Y, obviamente, para erradicar también el grito homofóbico, todo lo que ha desarrollado en ligas, pues, ya bien hechas de desarrollo, por así decirlo, de Liga MX, la Liga de Ascenso. Pues, hay que empezar desde los básicos, desde los niños, diciéndoles que hay que respetar que es una profesión, que él está realizando un trabajo y que no por ello hay que insultarlo. Es la forma de desarrollarlo de la mejor manera. Y a eso me va esta pregunta. En tu caso, las ligas que has estado realizando tu trabajo, ¿te ha tocado mucho extranjero o solamente mexicanos? Y la segunda pregunta sería, ¿tú cómo ves ya en la liga profesional, la Liga MX, que se dé muchos extranjeros o que se dé la oportunidad a más mexicanos? Voy por partes. Sí he estado en varias ligas. Me han tocado ver pocos extranjeros. Estuve silbando en Ciudad Deportiva. Y llegué a ver en algún que otro equipo, uno o dos. No mucho. Sí he tenido el placer de conocer a algunos, pero no nos han inundado. Mi opinión personal, como aficionada y apasionada del fútbol, ¿qué crees? Yo sí siento que nuestro fútbol mexicano le da mucha entrada a los extranjeros y pocas oportunidades a los que son mexicanos. Gente que viene de canteras batallando. Con esto no quiere decir que estoy en contra, porque dicen una frase, el sol sale para todos. Pero atención, dicen que el buen juez por su casa empieza. Para mí, deberían de bajar el límite de extranjeros y aportar, hacer que los chavos, hay demasiado talento. Yo que me la paso en canchas, he visto gente que digo, ¿por qué no están en la selección? México es casi 100% futbolero y no puede pasar de esta fase. Es como una decir, no, no puedo creer. Yo sí estoy como en contra o de los que se naturalizan para estar en la selección. A mí, a mí, no me agrada. Me gusta, veo cómo juegan, me agradan. Todos tienen diferentes cualidades, pero ¿qué crees? Ese lugar, para mí, lo merece un mexicano. Vale. Ahora vamos más para el lado de su trabajo. Yo no tengo el placer de conocer a árbitros en lo que a nombres se refiere. Pero sí me ha tocado de repente, no sé, un clásico, Américas Chivas, que aquí toda mi familia es o americanista o chivista. O sea, que pues presentan, empiezan el partido, presentan al árbitro y dicen, ah, este árbitro sí sirve, sí nos va a ayudar, que no sé qué. ¿Cuál diría usted que es un muy buen árbitro a seguir en caso de que conozca de árbitros? Pues, he tenido el placer, uno de mis ponentes o instructor en una clínica arbitral fue Mauricio Morales. Y para mí él fue una persona en cancha, yo lo seguí en algunos partidos. Después tuve el honor de conocerlo. Realmente el árbitro debe dejar huella por no mostrar favoritismo. Yo entro a cancha con la mentalidad de, este equipo y este equipo merecen lo mejor de mí. Su servicio, mi servicio, se tienen que ir contentos. Sin embargo, repito, nuestro fútbol está como muy disperso. Nuestros árbitros, hay muchos que se van más por la presentación que por el desempeño en cancha. He tenido el placer de ver trabajos, por ejemplo, del famoso Chiquimarco. Sí. Lo catalogaron de ser como muy cuadrado, muy... Pero, ¿qué creen? Así es. Los árbitros debemos de hacer valer el reglamento, las reglas de juego a rajatabla. O sea, ¿cómo es? No las adornamos. Entonces, para mí, uno de los referentes, aparte de aquí en México, sería Chiquimarco y, en su momento, Mauricio. Y de los que están ahorita en los últimos juegos, híjole, tengo mis reservas. Ok. Correcto. Me viene la pregunta, continuando con la que te comentó mi compañero Lorro. ¿Tú cómo eres en cancha en cuestión de la forma de platicar las jugadas? ¿Eres de los que fue falta y amonestación o roja determinando la acción? ¿O eres de los que platica, conversa con los jugadores antes de continuar el seguimiento del partido? Al inicio te comenté que yo siento, sería cuestión de que lo corroboraran con gente con la que he estado cerca de mí, que yo hago valer el reglamento. Sí me ha tocado escuchar que nos va a silbar ella. No, no podemos decir groserías, no podemos. Me presto al diálogo, pero atención, no durante el juego, porque es el tiempo del jugador y yo sí lo respeto. Bueno, soy preventiva, jugador, esto, la próxima es esto. Yo ya te lo anuncié, te estoy invitando a que juegues bien. Si mi arbitraje preventivo no funciona, sí soy muy tajante y muy directa al mostrar tarjeta amarilla, tarjeta roja. Entonces, sí me considero muy exigente, muy dura dentro de cancha. Sin embargo, sí me llego a prestar al diálogo y antes de que pase todo eso, uso prevención. No todos, esa es mi forma. Yo estoy hablando por mí, no por los demás. Yo utilizo un arbitraje enfocado a hacernos valer el respeto a la autoridad. No la tenemos. A tratar de fomentar cultura deportiva porque no la hay. Entonces, eso es lo que yo quiero impregnar o quiero dejar, transmitir a todos los demás. Seas bueno, seas malo, respeta, muestra empatía. Sí, pues al final eso. Pues sí, al final si todos siguiéramos esos simples valores, porque son valores realmente, todo sería más tranquilo. Ahorita mencionó que recibió una clínica de arbitraje. Entonces, sí hay todo un proceso de preparación, de estudios. Imagino que hasta una certificación para poder ser árbitro. Efectivamente, hay escuelas y hay colegios que se dedican a impartir ya como tal, tomar clases para arbitraje. Yo he asistido a actualizaciones y clínicas arbitrales. No son obligatorias para los demás, lo toma quien quiera. Pero quien quiera debutar en primera en nuestro fútbol mexicano, tiene que cumplir algunos parámetros. Pueden ingresar al colegio de árbitros, al que más cercano les quede o investiguen dónde es. Se meten a estudiar el arbitraje y pasan pruebas físicas, médicas y hay algo muy importante. Aquí en México, para las mujeres que puedan ser silvantes, se pide la estatura de mínimo 1.65. Los hombres tienen que tener 1.75 como mínimo. Y debutar en primera división antes de los 24 años, porque la carrera del árbitro es muy corta. Me refiero a que, pues bueno, la edad nos alcanza, ya no son las mismas energías de cuando estábamos de adolescentes, de empezar a adultos. Y ya cuando empiezas a tener cierta madurez o te alcanza la edad, pues la energía ya no es la misma. Entonces, sí, sí hay colegios, hay colegios de árbitros, hay clínicas para actualizar, para conocer las reglas. Y ese parámetro en eso está. Yo tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de estarme actualizando. En este momento por pandemia se paró, pero en cuanto haya una, yo voy a ser una de las primeras de estar allí para actualizarme. Y pues bueno, en primera división o Liga MX, pues no pude por factor estatura y factor edad, porque pues bueno, ya rebasamos cierto límite de edad. Pequeño detalle. No hay ningún problema. Se nota que te gusta estudiar todo lo que es el desarrollo del arbitraje. Y obviamente que eso es lo importante, seguir estudiando para ser mejor día con día en lo que te dedicas. Por último, y para concluir esta entrevista, nos gustaría saber cómo tú te sientes en cuestión de que va a concluir la pandemia. Esperemos que ya pronto, ya con las vacunas, con todo lo que va a ser. ¿Esperas un gran cambio en cuestión del arbitraje, en cuestión de cómo tú manejas los partidos? ¿O va a seguir siendo lo mismo? ¿O tú realmente crees que sea algo muy marcado la diferencia post pandemia y ahorita en la pandemia? Mira, si se modificó, aunque lleguen a tener, que lleguemos a tener las vacunas y nuestra población llegue a vacunarse, en mi opinión, yo siento que aún así deberíamos seguirnos cuidando. Modificaron algunos, algunas cosas, sí, te comento brevemente. En la cancha donde estoy ahorita actualmente, es obligatorio ingresar con cubrebocas. Entonces, atención, no podemos, ni jugadores ni yo, en cancha al iniciar el juego con cubrebocas porque nos vamos a asfixiar. Sin embargo, los de banca están obligados a portar el cubrebocas. Si sales de cambio, si sales de cambio, se te dan 30 segundos para que respires y te lo pongas. Entonces, la verdad es que yo siento que eso es parte de una cultura y un aprendizaje que para cuidarnos sigamos en esa línea, para mí. Entonces, la pandemia vino a modificar muchas cosas, pero también vino a probar la capacidad que tenemos mentalmente de adaptarnos a las nuevas cosas. Prueba de ello es que yo, en pandemia, junto con un gran equipo que yo tengo conmigo para lo de las redes sociales, me impulsaron a estar aquí con ustedes. Una, hacerles llegar por medio, utilizar las redes, ¿no? Transmitir lo que yo quería que la gente conociera de mí o dejar alguna huella, algún legado. Entonces, eso significa que tuve que modificar mi manera de decir, no, es que yo casi no subo fotos, no me gusta, me da pena. Y mira, me voy adaptando, me voy adaptando a las circunstancias. Entonces, la pandemia nos dejó aprendizaje definitivo. Quien lo tomó así, adelante. Y quien no, pues que tenga la apertura de decir si se modificaron cosas por salud. Me voy a seguir cuidando, porque el encierro no está padre, y practicar cualquier deporte o disciplina cuidándonos. Si yo me cuido, te voy a poder cuidar. Si yo no me cuido, ¿qué crees? No me interesas. Entonces, inculcarnos el valor a nosotros para podérselo dar a los demás. Entonces, el mensaje de esta pandemia fue valorarnos, mostrar paciencia y adaptarnos a las nuevas circunstancias o forma de vivir y de realizar nuestro trabajo. Muy bien. Lastimosamente, pues, ya vamos terminando esto. Pero antes de despedirnos, ¿gustas mencionar tus redes para que los que vean este video, pues, te sigan y se enteren de un poco más del mundo del arbitraje? Sí, claro que sí. Gracias por la oportunidad, chicos. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok están como mis pasiones futboleras. Así nos pueden encontrar en las redes sociales. Esperemos que de alguna u otra forma les sea benéfico a la información que allí se les brinda. Esperemos que sí y esperemos que todos, pues, al final adquieran este conocimiento que tú nos acabas de brindar, pues, este día. Sin más que decir, nos despedimos. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Dejar un like y un comentario que nos ayudaría mucho. También seguirnos en nuestras demás redes, que son Facebook, Instagram, TikTok y una muy reciente cuenta de Twitter. Entonces, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego. Hasta luego.